Y nunca pues le ha picado ese gusanillo de en algún momento, mira yo creo que ya nada, una excelente diputada, mejor senadora, quizás una alcaldesa que pueda limpiar la ciudad. Ay, me han ofrecido de todo Héctor, me han ofrecido de todo. Pero no de ahora, eso mismo, diputaciones, senaduría, la vicealcaldía me la ofrecieron tres veces de dos partidos diferentes, con eso te lo digo todo, puestos inclusive a nivel gubernamental, y te soy honesta, yo soy abogada y yo lo que hice fue ciencias políticas de maestría porque me gusta mucho. Sin embargo, en la práctica, lo que yo estudié en teoría no tiene nada que ver, las cosas han cambiado y me gusta mucho que ahora tú estás viendo gente más joven dando el paso y atreviéndose, que yo sé que quizás antes no se habían atrevido más, porque es muy difícil, porque tú te pasas la vida tratando de ser vertical, asumiendo ese camino largo, como decía mi mamá, que da mucho trabajo, porque es el camino por donde tú no te doblas en ningún momento y quizás tardas muchísimo más en lograr tus objetivos. Cuando te pasas la vida así, revalidando eso a diario, y esa política desatando pasiones, y el que no está de acuerdo, porque tiene que ponerte en una plataforma determinada para poder optar por cualquier cargo electivo, ¿me entiendes? Y si te meten un color en el blanco, entonces los rojos, los morados y los verdes, ya tú sabes, te pueden despotricar. Y yo como que no he estado preparada para eso. Y creo que mucha gente joven muy valiosa, Héctor, no se había atrevido a dar ese paso justamente por eso. Hay que tener una coraza sumamente especial y hay que estar preparados para eso. Pero a veces digo, pues es irresponsable de mi parte, no dar el paso por un temor. Sin embargo, ¿qué he tenido de ventaja? Que desde mi plataforma de la comunicación he podido ir haciendo, ¿me entiendes? Y he podido ir trabajando, porque la política solamente la visualizo como una grandiosa plataforma para tú servir en macro, porque eso sí te lo permite.